La vida en el congelador siempre ha sido peligrosa, pero el cambio climático es una nueva amenaza para los animales de la Antártida. Algunas poblaciones de pingüinos a Delia se han reducido a la mitad con el aumento progresivo de la temperatura. Su futuro es incierto. Pasamos sobre el hielo derretido en un viejo tractor de miel. Mike Prayan dirige Rodera, que es la mayor base de investigación de British Antarctic Sorbey, en la que científicos monitorean la zona desde hace varias décadas. He estado observando la costa a la izquierda y a la derecha de aquí y nos proporciona una imagen muy clara del deshielo en la costa año tras año. A nuestra derecha hay áreas en las que hubo deshielos de más de un kilómetro en los últimos 30 años. A nuestra izquierda hay lugares en donde ha habido deshielos del doble de esa cantidad en esos años. La capa de hielo de la Antártida tiene hasta 5 kilómetros de profundidad y es tan inmensa que contiene más de dos tercios de toda el agua dulce del planeta. El continente helado ha tardado en reaccionar al calentamiento global, pero ya lo está haciendo. La Antártida ha perdido 3 billones de toneladas de hielo en los últimos 25 años. La mitad de eso ha sido en los últimos 5, pero es lo que podría pasar después lo que realmente alarma a los científicos. Joan Johnson acaba de regresar del glaciar Twix, una extensión de hielo del tamaño de Gran Bretaña, que según muchos está a punto de sufrir un deshielo catastrófico. Vengo a este lugar desde hace mucho tiempo, desde 2002. También podría suceder en la plataforma de hielo de la Antártida Occidental, una región tan vasta que elevaría más de 3 metros el nivel global del mar. Desde su remoto campamento vio cómo el hielo se desmoronaba. Me parece que se ve muy inestable y tiene una grieta gigantesca, no muy lejos del frente de la plataforma de hielo, que parece que estuviera a punto de desprenderse. Y es un área enorme delgraciar, y ver eso con mis propios ojos, me hizo pensar que esto realmente está sucediendo, y creo que nunca antes me había dado cuenta de esto de esta forma. Los científicos no saben qué impacto tendrá el cambio climático sobre los mamíferos marinos de la Antártida, desde las focas elefante hasta las ballenas. Forman parte de una cadena alimenticia que depende del krill o camarón antártico, una especie que necesita hielo para sobrevivir, y migran cada vez más hacia el polo para encontrarlo. Si su fuente de alimentos se desplaza hacia allá, entonces ellos también lo harán. Y si su fuente de alimentos depende del krill, la caballa desaparece. Por eso es muy importante entender esos vínculos a través de la cadena alimenticia y del del ecosistema. ¿Quién se come a quién? ¿Qué tanto dependen de eso? Para que podamos comenzar a predecir el impacto que tendrá sobre especies como éstas. Gran parte de la preocupación acerca del calentamiento global se ha centrado en el desielo en Groenlandia, pero la Antártida es una amenaza mucho mayor que apenas empiezan a comprender los científicos. Thomas More, Sky News, Rodera, Antártida.